¿Cómo estás Rafa? Muy buenos días. Lo que estás escuchando de fondo son las pruebas de audio que se están desarrollando acá en el centro principal de prensa, el Main Press Center. Este lugar que se ha dispuesto para que todos quienes estamos cubriendo los Juegos Panamericanos podamos acceder a la información principalmente de los deportistas y también de los organizadores. Todos los días se desarrollan acá los puntos de prensa y estamos atentos a lo que vaya a ocurrir en esta jornada inaugural. A las 20.30 es la ceremonia de apertura que va a contar con distintos artistas, también con la presencia de autoridades como el presidente de la República, Gabriel Boric, y varios artistas que van a estar presentándose desde las 20.30 en el Estadio Nacional. Las competencias, eso sí hay que decirlo, ya comenzaron. El día miércoles partió el béisbol, el día jueves fue el turno del boxeo, y este viernes comienza una de las competencias más esperadas por el público por lo llamativo que son los clavados. Así que el deporte ya dio el vamos, pero la partida oficial es a partir de las 20.30 horas en esta ceremonia inaugural que, yo te decía, va a contar con la presentación de diversos artistas, por ejemplo, los bunkers, los jaibas y también el esperado regreso a los escenarios del grupo Los Tres. Esa es parte de la cartelera que tiene como guinda de esta torta al colombiano Sebastián Yatra, que llegó a Chile en la jornada de este jueves. Estuvo recorriendo incluso la Villa Panamericana, que se encuentra en Cerrillos. En ese lugar nos encontramos con él, conversó con nosotros Sebastián Yatra. Te invito a escuchar de inmediato parte de sus declaraciones a la llegada a la Villa Panamericana. Es algo enorme para uno como cantante poder participar en estos Juegos. Siempre que voy a decir la palabra Juegos se me viene a la cabeza la palabra Premios, porque estoy tan acostumbrado a cantar en Premios, pero no en Juegos. Entonces es mi primera vez cantando en los Juegos Panamericanos. Será un honor gigante la producción y todo lo que tenemos montado. Es un espectáculo. Te quiero contar, Rafa, que para el desarrollo de esta ceremonia y de los Juegos en particular, este viernes hay diversos cortes de tránsito en los alrededores del estadio. La comuna de Ñuñoa rápidamente nos vamos a repasar. Avenida Grecia va a estar cerrada entre San Eugenio y José Pedro Alessandri. Pedro de Valdivia también tiene este cierre entre Rodrigo de Araya y Suárez Mujica. Maratón entre Grecia y Guillermo Mann. Y campo de deportes entre Castillo Velasco y Grecia. Eso a partir de las 11 de la mañana, para quienes nos están viendo, que estén muy atentos a los desvíos del tránsito. Vamos a estar, por supuesto, monitoreando lo que eso vaya a generar las incomodidades propias de los cortes de tránsito para los automovilistas. Esto, te decía yo, a partir de las 11, porque hay todo un despliegue de seguridad para garantizar que todo se desarrolle con normalidad en esta ceremonia inaugural que comienza a las 20, 30 horas, Rafa. Sí, Esteban, de todas maneras, muy importante saber los cortes de tránsito para que las personas puedan hacer la planificación. ¿Qué artista estás esperando tú con ansias, Esteban, en esta inauguración? Mira, yo creo que uno de los más esperados regresos es el de los tres. Quizás yo, por un tema generacional, no tengo tanta proximidad con su cancionero, pero sin lugar a dudas es un hito que vayan a presentarse en estos Panamericanos marcando su regreso después de tanto tiempo separados. Y te voy a decir también que, si bien no soy tan seguidor de su música, me cayó bastante bien Sebastián Yatra, ayer cuando pudimos conversar con él, muy amable para conversar con nosotros en la Villa Panamericana, así que también vamos a estar ahí escuchando. Bueno, vamos a estar muy atentos, entonces, ¿quién se lleva la corona en esta noche? Muchas gracias, Esteban, por este informe. Buenos días.